¿Qué es la ley 29.783 del Perú? La ley 29.783 del Perú establece la prevención para todos los trabajadores peruanos. Fundamentalmente establece siete parámetros que debe cumplir el empresario. El primero es el reglamento de higiene y seguridad, que el trabajador debe conocer cuáles son las condiciones de riesgo a que estás puesto durante su jornada laboral. Segundo, los exámenes médicos de preempleo, periódicos y de retiro. Eso que va a definir que vamos a establecer cómo el trabajador entra de salud a una empresa y cómo sale de la exposición al trabajo. Lo ideal es que entre sano y salga sano. Esa variación es lo que se llaman los sistemas de vigilancia médica ocupacional. Tercero, la parte de investigación de accidentes e incidentes de trabajo. Todos los reportes que tiene un trabajador durante la jornada laboral de trabajo por la exposición a un factor de riesgo va a ser evaluado, revisado y ajustado. Eso que genera que va a haber mayor prevención en el control de los factores de riesgo para evitar que los trabajadores se accidenten. Cuarto, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Todas las compañías deben actualizar anualmente o periódicamente sus factores de riesgo. Eso así se va a poder identificar a qué riesgos están expuestos y cómo los pueden controlar. Quinto, la parte de capacitación. El empresario debe darle al trabajador mínimo cuatro capacitaciones al año en temas relacionados con los riesgos laborales. Eso que va a implicar que el trabajador va a tener mayor conciencia, va a tener mayor cultura y va a tener mayores cuidados frente a la exposición del riesgo. Esos elementos asociados al comité paritario, que es el ente que revisa la gestión de la salud ocupacional, va a permitir que la empresa haga mejores alternativas de prevención. ¿Eso dónde lo va a llevar? A que una empresa que tenga esos cumplimientos de ley, un sistema de gestión, va a tener mayor productividad. ¿Por qué? Porque los accidentes, uno, se van a controlar. Dos, el trabajador va a estar más motivado y más consciente de los factores de riesgo. Tres, va a tener mayor disponibilidad para recomendar o reportar los factores de riesgo que hay en la empresa. Eso genera menos días perdidos para la empresa. Es que si en la medida que yo invierta en prevención va a bajar, se tiene establecido que en la medida que yo haga los controles de prevención, el ausentismo va a bajar. Sí hay cálculos. En Chile, la tasa de accidentalidad del 94 era del 7%, del 10%. Hoy está en un 4%. ¿Con qué? Todas las empresas que han hecho prevención, la tasa de accidentalidad es de 7. ¿Qué significa eso? Que por cada 100 trabajadores, 7 se accidentaban. Hoy, de cada 100 trabajadores, 4 se accidentan. En Perú, empezamos o tenemos una tasa de accidentalidad de 13. La idea es bajar a un dígito, a 5, a 6. Eso que implica que de 13 accidentes, de 100 trabajadores, 13 se accidentan hoy. Y con estas medidas de prevención que se están implementando en el país, el objetivo es bajar la accidentalidad a menos de 7%. Que si es un accidente grave o hay un factor de riesgo grave, el representante jurídico podría ir a la cárcel entre 3 a 5 años. Y si hay una fatalidad de 5 a 10 años, eso ha existido. Esa es la responsabilidad civil penal que hay por un accidente de trabajo. Ha existido. Lo que lo hacen es más visible. Lo que puede ocurrir es que cuando el trabajador o la empresa no hacen nada de gestión en prevención de riesgos, se convierte en el dolo. Y ahí sí hay la imposición del factor de riesgo. Pero mientras la empresa demuestre que ha venido haciendo los trabajos, que ha dado la capacitación, que él está comprometido, que tiene por su propuesto, que ha hecho prevención de riesgos, el accidente se puede dar. Y para eso son las aseguradoras. La aseguradora paga el siniestro, pero el empresario no paga con cárcel. ¿Por qué? Porque no hay negligencia frente al trabajo. El caso es cuando no hacen prevención y pasa el accidente, el ministerio y la justicia le dan músculo para poder tomar esa decisión de penalizar a un empresario. Pero no es que si hay muerto hay cárcel. No. Hay que demostrar negligencia, dolo, o no haber hecho las medidas de prevención. Pero si yo demuestro como empresa que estoy cumpliendo con la norma, que tengo las características, que he dado la capacitación, que hago los exámenes, que fue y que ocurrió el accidente, se debe tomar la medida de corrección. Por eso se llama accidente de trabajo. Es caso imprevisto que se puede dar durante el trabajo. Por eso es una actividad de alto riesgo. Pero si toma las medidas de prevención, no hay cárcel o no debería haber cárcel. Multa de pronto sí, pero no cárcel. No. 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 No.